Es hacia abajo, ¿no? Los diablillos es hacia abajo ¡Guau! ¡Guau! El daño que le hacen, boludo Y uno es mago encima ¡Guau, boludo! Es que esta invocación es tremenda Les recomiendo a cualquiera que se haga un Que quiera empezar con un miserable Que ya de por sí vas a empezar con desventaja Que se elijan como regalo inicial los diablillos estos